¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Distribuir! ¡Muerta de que bello! ¡Abrazo! Miren, miren hermanas, aquí en Chilpancingo Guerrero, mis amores, el internet está para la chingada, se baja, se subió, está feo, está saturado, hay muchos que están haciendo. Para acá, para acá, para acá, adiós. A ver, ayúdame, te hubieras, Luis Alfredo, mañana te hubieras llevado, cambiado la playera, hoy la playera de ayer, en todo está mi compadre, ¿qué celebran aquí? La feria de Nochebuena, la feria de Nochebuena, aquí en el Pendón, en Chitandigo, no veo, se cortó, ya estamos acá, ya andamos acá, transmitiéndoles acá, hola, hola. ¿Ya ven? Por eso, por eso, por eso. Bien, ahí, 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 ahí. Bien, ahí, ahí. Bien, ahí, 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 ahí. Bien, hermanos, ahí viene, ahí, viene todo el pedo, hermanos, un ratito. Bien, ahí, ES Paulo, vamos, a ver, vamos. Bien, vamos, a ver, vamos, a ver, vamos, a ver, vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias hermanos! Ya ven, a ver A ver, a ver Un ratito hermanos, nada más Miren Los lentazos para ¿Cómo venden hermanas? No hay sangre ¡Gracias! ¡Miren! 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 ¿Qué se escucha? La nieve, la nieve ¡Miren! ¡Miren! ¡No quiero nieve! ¡Miren! 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 Dice mi compadre Que la playera te hubiera cambiado ¿Eh? Que te hubiera cambiado la playera Es que anduvo Mira, mandale saludos a Elvia y Héctor Elvia y Héctor Elvia y Héctor Saludos hermanas saludos 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 La comisaria del Alvaro De cabeza Ja, 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 ja ¿Quienes foto? ¿Quienes foto? ¡Si, okey! ¡Miren! ¡Venga! ¡Volteala papi! ¡Volteala! ¡Voltea la cámara! ¡Miren! ¡Era! ¡Solo! ¡Estos huaraches que traigo yo! ¡Son de mi papá y me los compro! ¡Estos huaraches que traigo yo! ¡Son de mi papá y me los compro! ¡Miren! ¡Estos huaraches que traigo yo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Gualachigamos! ¡Ajá! ¡Vean pues, hermanos! ¡Jajaja! ¡Nada de nada, eh! Hermanos, no están tan peoros estos muchachos, eh! ¡Jajaja! 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 ¡Y rima! ¡Acoma tus soperos, hermanita! ¡Miguel! ¡Paga uno de estos! ¡50 pesos! ¡Horto de ahí! ¡Está bien! ¡Pótelo! 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 ¿Está bien este? ¡Sí! ¡Este, pa! ¡Está bien este! ¡Ahí está! ¡Dónde eres, mamá! ¡Cerca de Tix! ¡La se llama Sacra Conapa o mi comida! ¿Y tú lo haces? ¡Sí! ¡Miguelas! ¡Miguelas! ¡Compre ya la muchacha sus son felices! ¡A 50 pesos! ¡Aviétame, tia coche! ¡Jajaja! ¡Miguelas! ¡Miguelas! ¡Gracias! ¡Miguelas! ¿Qué hace cuánto? ¡100! ¡Ay! ¡Está bien padre! ¡Miguelas! 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 ¡Gracias! ¡Miguelas! ¡Ayúdenle a mi! ¡Miguelas! ¡Gracias! ¡Miguelas! 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 ¡Agárreme esto! ¡Así! ¡Agárrenlo! ¡Miguelas! ¿Qué tal? 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 No, 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 no. No, no, no. ¿Qué tal? Ahora el chica, luego me da a decir algo. Qué jodas, ahora, ahora. No, 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 no. Luego me enríe a todas las hermanas. Harto chupe, hermanas. Harto chupe. Harto chupe. Muy realismo. Harto chupe. Hola. Estamos atrás. ¡Erena la Harta! ¡Erena la Harta! ¡Erena la Harta! ¡Erena la Harta! ay hermanas ese es Kiko hermana, si no mas que pedo rota esa bota ahora guachecocho ay hermanas sigan distribuyendo hermana, sigan distribuyendo ahorita ya, ya me voy a les corto porque si me esta ardiendo esta madre mira como me corto el rosado pero no como alla la pehuala por ahi va a venir con cura ya? si puede pasar por la pehuala la pehuala la pehuala los orang de los los orang de los los orang de los los orang de los la pehuala ya se les acabaron la pehuala ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando ocupe que tú transmitas Te hablo Mientras saques a la fregada ¡Qué groseros hombres! ¿Qué pasa con Juchitlán? ¿A Juchitlán esta idea? Siento la... En el grupo Ajá ¿Quieres subir? No, no, que no, no Escucha, siempre es Ya, ya te escucho ¡Gracias! 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 Tartan mucho, ¿eh? Sí, van yendo desfasados ¿Siempre es así? Se viene así en caro, ¿lo ves? Ahora, ahora, viene una sencilla Ajá Ahora, ahora, ahora ¡Ramiro! ¡Compadre! ¡Se fueron! ¡Ay! ¡No me veas, nena! ¡Ay, no te vas a hacer frente! Hermanas, hay mucho, mucho, mucha gente Mira, ahí va el mezclado Sí, pero no quiero, yo quiero puro Hermanas, ya me despido más tarde Ay, me rechindaron con las riatas, hermanas Me arde, los hijos del pescuezo me están enriatando, hermanas Qué feo, qué feo, de veras, hermanas Qué feo Uy, hermanas, tarda mucho la otra danza ¿Sí? Más tarde le transmito otro ratito, ok Más tarde, ya que pase con cula Chao, maritzas Bye, bye Mi marido, hermanas Ahora, compadrita Mi amante La próxima presa, dime Luis, despídate con la mano Era, 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 era